¡Muy bien, muy bien, estás sin tu vida, por Dios! Ay amor, mi dita mía, tú sabes cuánto te quiero, sabes que por vos me muero, ay mi dita de mi alma Madrugadito despierto, sin querer y estoy durando, dicha solita me encuentro, ay solita me dejando Madrugadito despierto, sin querer y estoy durando, dicha solita me encuentro, ay solita me dejando Madrugadito despierto, sin querer y estoy durando, dicha solita me encuentro, ay solita me encuentro Madrugadito despierto, sin querer y estoy durando, ay solita me encuentro, ay solita me encuentro Síguese, síguese, dice como bueno hace cuatro ganas, hasta me conoce, todo a todo eso sí ¡Eso! ¿Cómo lo dices? Madrugadito desp Mercury Saludos por ahí a las cámaras, con bien saludos por mi años Y así vamos compartiendo, desde mi pan en mi blog Ay amor, vinita miña, tú sabes cuánto te quiero Sabes que por más me muero, ay vinita donde mi alma Madrugadito despierto, sin querer ya estoy volando Lista solita me encuentro, ay solita me he dejado Madrugadito despierto, sin querer ya estoy volando Lista solita me encuentro, ay solita me he dejado Vuelvo después de estar escondido Y canta el chile, ha seguido por chile, nunca me encanta cuya Y nunca me encanta cuya Y nunca me encanta el chile, ha seguido por chile, nunca me encanta cuya Y nunca me encanta cuya Y nunca me encanta cuya Y no, nunca me encanta cuya Y ahí vamos, ahí vamos, cantando un poquito, gozando el sol Y ahora sí quiero ver ¿Cuántos han tenido una palomita que se ha ido de su vida? ¿Cuántos tienen que sin grato que se ha manchado? ¡Eso es! ¡Vaya, vaya, está! ¡Vaya, vaya, está! ¡Eso, qué bonito! ¡Y cantamos conmigo, cantamos! ¡Y como dice, como dice! ¡Ay, mi palomita! ¿Por qué me abandonas? ¡Ay, mi palomita! ¿Por qué me abandonas? Y te sola quedo al lado desunido Y te sola quedo al lado desunido ¡Eso! ¿Qué es lo que te pasa, linda palomita? ¿Qué es lo que te pasa, linda palomita? Siéntate cuidado y tú te alejas Siéntate cuidado y tú te alejas Y dámelo a vueltina, dámelo a vueltina ¡Vaya, va, vaya, está! ¡Ay, va, vaya, está! ¡Vaya, allá, va! ¡Ay, va, vaya, está! ¡Eso, qué bonito! Vuelan, vuelan lejos, palomitita Donde no te mire, donde no te escuche Donde no te mire, donde no te escuche Amor y cariño nunca te he faltado Amor y cariño nunca te he faltado Pero sin embargo me abandonaste Pero sin embargo me reaccionaste ¡Eso es! ¡Saltadito, saltadito! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es bonito! ¡Eso es! 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 Y vale mi amiga si no llego a la casa ya, eso Saltadito, saltadito bonito Vamos Juanbrito, vamos ya, vamos conmigo vamos ya A mi pueblito vamos ya, a mi casita vamos ya A mi pueblito vamos ya, a mi casita vamos ya El chorito que baila bonito, le llevo a Massachusetts así Para enseñarle a bailar No ser más pensado por aquí Si tú me dices que me quieres, si tú me dices que me amas Si tú me dices que me quieres, si tú me dices que me amas Vamos Juanbrito, vamos ya, vamos conmigo vamos ya Vamos Juanbrito, vamos ya, vamos conmigo vamos ya Eso Juanbrito moviendo esa cinturita, por Dios Saltadito, saltadito, saltadito eso Muy ospa bonita, muy ospa, que hay mancha y me eso AlguEN Seartadito, saltadito, saltadito Cuando es stepdadИ 얜 знó que se me quiera esserte que me más Seartanito, saltadito, saltad peaceful Seartanito, saltadito, saltadijo Seartanito, saltadito, saltad Seartanito, saltadito, saltadito ¡Santadito, santadito! ¡Eso no me lo digo! ¡Santo! ¡Ay, amorcito de mi vida! 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 ¡Ay, amorcito de mi Dices que me quiero, si tú me dices que me hagas Vamos, monita, vamos ya Vamos, conflito, vamos ya Vamos, monita, vamos ya Vamos, conflito, vamos ya Buah, ay, le veo, bonita, mi baile, bonito Le llevo para enseñarle a bailar eso así Santarita, 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 bonita Oye, 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 cintarita, cintarita Que no te llevo, no te llevo, no te llevo, no te llevo Vamos, conflito, vamos ya Vamos, conflito, vamos ya A mi pueblito, no te llevo, a mi cosita, no te llevo A mi pueblito, no te llevo, a mi cosita, no te llevo Eso quiero ver el rupino, va a salir de ahora, si es eso Y que viva la cumpleaños Eso, eso, que se siente ese cariño Siento que mi vida, ay, cariño de mí No te llevo, aunque loуля, en el que desconita Oque no te llevo, en el que sólo voy a enseñarle a bailar eso así No te llevo, ni loуля, en el que sólo voy a enseñarle a bailar eso así Lo que dice mi dinero no quiero, no te llevo Dice ahí nomás. ¿Cómo estamos pasando? Y ahora sí. Como un mix vamos a estar aquí. Vamos a bailar de todo. Ahora sí, póngame la chicha ecuatoriana por ahí, por favor. A compartir de todo. A bailar de todo ya. Ahora sí quiero ver los ecuatorianos más alegres. ¡El pupino más alegre! ¡Más amas 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 amoritos! ¡Baila bonito, baila bonito! Goza, goza, chulito. Goza, goza, bonito. Y cantamos conmigo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Porque llores porque sufres mi vida. Viendo que sigo soltera mi vida. Porque llores porque sufres mi vida. Viendo que sigo soltera mi vida. Tú casado y yo soltera, mi vida, así ha sido el destino, mi vida Tú casado y yo soltera, mi vida, ay qué triste que es la vida, mi vida Como dicen, tú casado y he advertido, y mientras que sigo solterito Bainemos, gozaremos, mi vida, a escondida de tu esposa, mi vida Ven, bailemos, gozaremos, mi vida, a escondida de tu esposa, mi vida La suerte que nos tenemos, mi vida, así ha sido el destino, mi vida La suerte que nos tenemos, mi vida, ay qué triste que es la vida, mi vida Ahora me va a ir a la hora de bailar a la cumpriañera Eso, 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 eso que se siente la alegría Los arrascados, los arrascados, los arrascados Baila bonito, goza bonita, dando esa vueltita, dando esa vueltita ¿Y cómo cantamos, cómo cantamos, ya? Cuando me veas con oro, mi vida, no te pongas ni celosa, mi vida Cuando me veas con oro, mi vida, no te pongas ni celosa, mi vida Tú casado y yo soltero, mi vida Así ha sido el destino, mi vida Tú casado y yo soltero, mi vida Ay qué triste que es la vida, mi vida Y ahora sí para los casaditos Con cariño, con cariño Cuando eras solterito, mi vida Te peinabas muy bonito, mi vida Cuando eras solterito, mi vida Te peinabas muy bonito, mi vida Ahora que eres casado, mi vida Pareces mundo peludo, mi vida Ahora que eres casado, mi vida Pareces mundo peludo, mi vida Aunque me digan que soy soltero Pero ya les veo que son casados Ahí les veo cabezoncitos, ¿verdad? Eso Está goza, goza, moviéndose esta cabadita Moviéndose esta cabadita, por Dios Y con saborita, en vida, en vida, en vida Se goza Como dice De muerta, nada nos llevamos Solo lo gozado y lo bendito, nada más A ver si esta cabadita ya, una vez más ¡Que viva la cumpleaños! 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 La sabonita, la sabonita Y así vamos bailando y gozando con todo Con chupidita, no soy, no soy Con chupidita, no soy Con chupidita, compadre, compadre En esta noche el día de hoy día bailaré En esta noche el día de hoy día gozaré Con mi compadre y compadre bailaré Con mi compadre y compadre gozaré Goza bonita, goza bonita, goza Moviendo esa cinturita, por Dios Moviendo todo lo que Dios tiene al lado Goza bonita, goza bonita, goza bonita Goza bonita, goza bonita, goza bonita Goza bonita, goza bonita, goza bonita 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 Goza bonita En esta noche de alegría bailaré En esta noche de alegría gozaré Con mi compadre y comadre bailaré Con mi compadre y comadre gozaré Y como gozar la cumpleaños Es una desagordita ¡Eso! ¡Voy a estar, bonita! ¡Voy a estar! ¡Eso, qué bonito! Y ahora sí quiero ver cómo zapatea la cumpleañera ¡Vamos a ver cómo mueve esa puñerita la cumpleañera! ¡Y los grupitos mazaleros zapateando, zapateando y moviendo esa cinturita! ¡Eso, es, es, es! ¡Eso! ¡Ay, disculpadad nomás! Aquí la vamos a mandar con cariño ¡Vamos! ¡Eso, es, es, es! ¡Y los grupitos mazaleros zapateando, zapateando! ¡Y anda, cuba, turno! ¡Más alegre! ¡Rupito mazalero! ¡Chule, chule, 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 midita, chule! ¡Muy a escutad! ¡Muy a escutad! ¿Y cómo cantamos? ¿Cómo cantamos? ¿Cómo dicen? Hay para las pechuchas, madre Hay que iguales hemos tomado Hay para las pechuchas, madre Hay que iguales hemos tomado Hay vosotros, chichas, yo contrabo Hay vosotros, me lo pias chumado Hay vosotros, chichas, yo contrabo Hay vosotros, me lo pias chumado Movilito, movilito, por aquí Saltalito, saltalito, por allá Movilito, movilito, por aquí Saltalito, saltalito, por allá Saltalito, movilito, saltalito, saltalito, saltalito ¡Eso! Hay saltalito, saltalito Ay, movilito, movilito Ay, saltalito, saltalito Ay, movilito, movilito Ay, así canta, y así baila Ay, la gallana más sale Movilito, movilito, por aquí Saltalito, saltalito, por allá Movilito, movilito, por aquí Saltalito, saltalito, por allá Saltalito, 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 saltalito Está patiando, está patiando, está patiando, está patiando el sol Así vamos bailando y gozando con la gente hermosa de acá de Spinball en Nueva York en esta madrugada Chole, 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 mi vida Para las pechuchas amadas, hay que iguales hemos tomado Ay, para las pechuchas amadas, hay que iguales hemos tomado Ay, vos con chicha, yo con trago, ay, vos primero te has sumado Ay, vos con chicha, yo con trago, ay, vos primero te has sumado Movilito, movilito por aquí, saltadito, saltadito por allá Movilito, movilito por aquí, saltadito, saltadito por allá Ay, saltadito, movilito, saltadito por aquí, eso Ay, saltadito, saltadito, ay, movilito por aquí, eso Y así canta y así baila, ay, la gallata más allá Movilito, movilito por aquí, saltadito, saltadito por allá Movilito, movilito por aquí, saltadito, saltadito por allá Eso vamos, andando y bailando y gozando Muchas gracias ¿Cómo estamos pasando? Y que viva la cumpleañera Que viva la cumpleañera, ¿verdad? Yo ahora sí quiero ver qué canción quiero bailar Están, ¿cuántos enamorados? El solosito, claro que no puede faltar ver a las damitas que tengan un amor ¿Cuántos han tenido un amor verdadero? ¿Cuántos? Un amor que ni con la muerte se termina, dice por ahí Menos palabras, más música, vamos a compartir eso Y el tiempo ni la distancia Podrán terminar con un amor verdadero Porque un amor verdadero Movilito final Y ahora sí con todo mi cariño Para esos amores, amores verdaderos Que vamos a bailar de todo, un poquito de todo Y canta conmigo ¡Canta conmigo! Por más lejos que estoy de ti, mi amor En mi mente siempre estás Por más lejos que estoy de ti, mi amor Por más lejos que estoy de ti, mi amor Por más lejos que estoy de ti, mi amor Por más lejos que estoy de ti, mi amor Por más lejos que estoy de ti, mi amor Por más lejos que estoy de ti, mi amor Por más lejos que estoy de ti, mi amor Como olvidarme de tu vida Por más lejos que estoy de ti, mi amor Por más lejos que estoy de ti, mi amor Por más lejos que estoy de ti, mi amor Hasta el final te amaré Mi vida brilla de mi alma Mi vida brilla de mi alma Hasta el final te amaré Mi vida brilla de mi alma Mi vida brilla de mi alma Mi vida brilla de mi alma Por más lejos que estoy de ti, mi amor Y luego venemos con un tenito especial Para la cumpleañera también Le traemos preparado para ella en esta noche Ya les íbamos a bajantar aquí ¡Estos celositos! ¡A dónde están los que tienen un amor celoso! ¡Así como yo! ¡Cártale, cártale! ¡Eso! ¡Eso! Y para todas las celositas ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Gosa bonita, goza! ¡Y cantamos, cantamos! ¡Y lo van a ver! ¡Pero ve que conseguí! ¡Pero ve que conseguí! ¡Celosito me salió! ¡Celosito me salió! ¡Y el resto no le dicen nada! ¡Y el resto no le dicen nada! ¿Y qué hacen por qué yo? ¿Y qué hacen por qué yo? ¡Ay amor! ¡Celosito me saliste! ¿Cómo dicen? Lo que sientes no tener Lo que sientes no tener Otro amor por mi pobreza Otro amor por mi pobreza Que me ha de consolar Que me ha de consolar Los momentos de tristeza Los momentos de tristeza Pobrecita soy Pero le doy mi amor sincero ¡Artenme con el corazón! ¡Eso! 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 Con el hombre celoso Con el hombre celoso Ahí no se puede vivir Ahí no se puede vivir Esos son unos tormentos Esos son unos tormentos Que duran hasta morir Que duran hasta morir Esos tormentos mi amor Que duran hasta morir ¡Eso! 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 Dos amores por si acaso Si el lunes sale celoso El hongos de un abrazo La mujer debe tener Dos amores por si acaso Si el lunes sale celoso El hongos de un abrazo Saludos para J.R. Y la bunca Muchas gracias ¿Y como dicen? La mujer debe tener Dos amores por si acaso Si el lunes sale celoso El hongos de un abrazo El hongos de un abrazo La mujer debe tener Dos amores por si acaso Si el lunes sale celoso El hongos de un abrazo A ver si quiero ver ¿Cuántos han tenido Un amor imposible? ¡Cánteles por Dios amigo! ¡Cánteles! ¡Cánteles! ¡Eso así! ¡Eso así! ¡Eso así! ¡Gosa Cholito! ¡Gosa Cholito! ¡Gosa! ¡Gosa Cholito! ¡Gosa Cholito! ¡Gosa Cholito! ¡Gosa Cholito! ¡Y cánteles amigos! A mi corazón le debes Tener 500 suspiros suspiros, a mi corazón le debes, dos mil quinientos suspiros, si alguna vez lo has pagado, enséñame tu recibo, si alguna vez lo has pagado, reméstrame tus papeles, enséñame el recibo por Dios, no me saques un cheque sin fondo ya. A mi corazón le debes, dos mil quinientos suspiros, a mi corazón le debes, dos mil quinientos suspiros, si alguna vez lo has pagado, enséñame tu recibo, si alguna vez lo has pagado, reméstrame tus papeles. Ahora que me des recibo, el recibo no te ha risado, verdad, de los suspiros, de esas malas noches que he pasado por el singrato. ¡Eso! ¡Vale bonita, va, está bonita! Para usted, para usted también, sílva, 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 sílva. Sílva, 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 sílva. Y como es? Acaso pa' que me quieras, te puse puñal al pecho Acaso pa' que me ames, te puse puñal al pecho ¿Qué te costaba decirle? Cholita yo soy casado ¿Qué te costaba decirle? Cholita trajo los hijos Amantes somos amantes, tanto nos fuimos amantes Amantes somos amantes, tanto nos fuimos amantes Tú eres casado, Cholito, yo soy cantera, qué pena Tienes tus hijos, Cholito, yo soy cantera, qué pena Se fue la pista, no alcancé a cantar por Dios Porque por acá, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Vamos a decir Porque la cumpleañera quiere su canción, ¿verdad? Vamos a cantar un TVD en especial Y los invitados, le invitamos por aquí que hagamos ya Vamos a hacer un círculo y vamos a acompañar con la mamita Y los hijos de la cumpleañera que se acerquen por acá, por favor Quiero ver a los hijos presentes por aquí A ver si los hijos van a ganar de la manito Por aquí van a bailar suavecito Un TVD en especial que vengo preparado Para la cumpleañera Con mucho cariño, vamos a tratar de hacer lo mejor que podemos ya Para lo que puedo, el público si quiere acompañar bailando podemos bailar también ya No hay ningún problema ya Y ahora sí vamos a cantar con todo cariño para la cumpleañera Y los invitados vamos a pararnos, acompañar con la palmita ya Este TVD en especial, véngase por los caballeros que están por acá Véngase por acá, véngase, no tengan miedo Vamos a cantar un TVD para la cumpleañera ya Va a ser algo bien cortito y los que quieren bailar pueden bailar también sin ningún problema ya Ni por dónde se fue la cumpleañera ya se me estapó ya Vamos a esperar que salga de la cocina dice la cumpleañera Véngase nomás, vamos a acompañar todos los amigos, los invitados que estamos aquí a la cumpleañera ya Véngase, véngase los hijos donde están Acompañemos a la mamita por aquí Bueno, él es su hermano Ya ve, qué lindo, qué lindo Y usted no ha bailado creo, usted se hizo bailar a su hermano No hay bailado, dice ahorita va a bailar A ver dónde están los hijos Véngase los hijos y su hermano, vamos a ver A ver si busca a su hermanita Vamos a cantar una música en especial para la mamita por aquí Para la madre La madre que nos da la vida Gracias a ellos estamos en este mundo, en esta vida Ya, vamos a ver a la hija por ahí que ya nos viene Ya, para cantarles esa música para la mamita Deseándoles que papito Dios le bendiga Y que siga cumpliendo muchos añitos más de vida Al lado de sus amados hijos Que les quieren mucho, les aprecian A ver, vamos a ver la hija ¿Quién le llevó a la hija que le mande soltando por favor? Ya le va a hacer robar a la hija dice Vamos a ver por ahí Tirando solo éxitos Bueno, ya viene por aquí Vamos a cantar un temita en Quichua Con mucho cariño, ¿ya? Llámale, llámale No entiendo en Quichua Pero va a bailar, va a escuchar ¿Usted entiende en Quichua o no? No tampoco ¿Usted entiende en Quichua? Ya ve, ella sí entiende ¿Los hijos entienden en Quichua? Sí, ¿verdad? Véngase, véngase por aquí A ver dónde están los hijos Véngase los hijos Acompáñenle a la mamita Pueden agarrar de la manito O se paran aquí Vamos a cantar a la mamita Con mucho cariño, ¿ya? Pueden agarrar de la manito A la mamita O aquí, ¿ya? Como sea Los invitados Por favor, acompañemos con la palmita Véngase nomás por aquí A ver la pista, maestra, ¿ya? Y con mucho cariño Para la mamita Esta noche Nuestro día tan especial Con la caita O yang, mamita Calma, mamita Que te dupe junto a mi ára Con la paipa Pueden agarrar Que me chamo chai Puxi ticaba Tuchu ticaba Y con mucho cariño Para la mamita Esta noche Y de parte de sus hijos Les vamos a sacar Mami Vájate, Julián ¿Ya? Vájate, vájate Véngase, véngase ¿Ya? No, no, no No, no No, no No, no No, 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 no, no Nunca bendita Cuyacúchale aquí cuya mamita Y un panchale sama y buscata Gauta y buscata ya Pide a chiscata, rabia chiscata Quispeciare, nunca mamita Pide a chiscata, rabia chiscata Pide a chiscata, rabia chiscata Nunca mamita, mamá okaichu Nunca milita, mamá okaichu Cuyacúchale, nunca mamita Y aquí cuciame, nunca milita Cuyacúchale, nunca mamita Cuyacúchale, nunca mamita Cuyacúchale, nunca mamita Y aquí cuciame, nunca mamita Nunca nadito, mamita Chinada, mi aqui me quciame Cuyacúchale, nunca disca Niu mamita, nhu ca binita Nunca gocea M트 mamitada Y aquí cuciame, nunca mamita 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz cumpleaños para la cumpleañera! ¡Vamos a dar un fuerte aplauso a la cumpleañera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños para la cumpleañera! ¡Gracias! ¡Menos palabras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a seguir bailando y gozando! ¿Verdad? Vamos a ver Maestro, ¿qué nos tiene por ahí preparando para seguir bailando y gozando esta noche? Y ahora sí vamos a seguir bailando Menos palabras, más música Y seguimos de largo, eso sí Vamos a ver el grupito más alegre Los que quieren bailar la ultimita Vénganse nomás por aquí Muchas gracias Vamos a ver por ahí A ver si nos ayuda con la pista A ver qué pasó Este DJ es chichero y solidero O si acaso Vamos a bailar de todo Y luego venimos con las cañaditas Para despedir Y ahora sí sigue maestro Más de las palabras, más música Vamos a ver qué nos tiene por ahí Y ahora sí vamos a ver Así gozando de todo un poquito Y ahora sí vamos a bailar la ultimita Y así vamos a agradecerle a la vecina bailando la ultimita Háganme bailando a los dedos a los A los guapitos a chorar los nuestros pies A la vida de mi habitación Y ahora sí vamos a bailar la ultimita Y los cantajones de cervecita por allá el mundo Cernas, cernas, amigos Toma, dice El cero de mi pueblo si no le ves al levanto El cero de mi pueblo si no le ves al levanto Así estará mi amorcito si no llora suspirando Así estará mi amorcito si no llora suspirando Báilalo, báilalo, báilalo Básalo, básalo, básalo Báilalo, báilalo, báilalo Básalo, básalo, básalo Baila chulito, básalo bonito, baila chulito Básalo Y así lo hago bailar y básalo Básalo, básalo Básalo, básalo, básalo Eso, Chalito, baila bonito, pasa bonito Salud, salud, por aquí Salud, salud Eso, bonito Yo sin miedo Ahora sí me quedo conmigo Yo me quedo conmigo Yo me quedo conmigo Cuanto lo quisiérame A la vida de mi vida Cuanto lo quisiérame Y no verlas padeciendo El caso de otro piel Y no verlas padeciendo El caso de otro piel Bailalo, bailalo, bailalo Bailalo, bailalo Bailalo, bailalo, bailalo Bailalo, bailalo Esa, Chalito, baila bonito Pasa bonito Por de cuando hay una tinta de corazón ¡Brasón! Y así vamos a bailar Todo, todo, un poquito Eso sí Bailalo, bailalo, bailalo Básalo, básalo, básalo Bailalo, bailalo, bailalo Básalo, básalo, básalo Y los caballeros ya están en el mundo Sí, beso, sí, beso, amigo, beso Y ahora sí quiero ver Sacando estos pasillos prohibidos y zapateando Y cómo zapatean la juventud más al aire La gente de acá es primeras Mi amigo Manuelito Pomavillo al fondo Zapateando, 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 zapateando Chole, 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 chole Mi corazón te pertenece, mi corazón es para ti Mi corazón te pertenece, mi corazón es para ti Cuídalo muy bien, por favor, no lo vayas a lastimar Cuídalo muy bien, por favor, no lo vayas a traicionar Ay, corazón, este corazóncito solo te pertenece para ti Mi corazón te pertenece, mi corazón es para ti Cuídalo muy bien, por favor, no lo vayas a lastimar Cuídalo muy bien, por favor, no lo vayas a traicionar Zapateando, 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 eso Y moviendo esa galerita, moviendo esa cinturita, eso Y moviendo esa narquita, esa pocherita bonita Y seguimos, 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 seguimos de largo, eso Chole, chole, chole Chole, chole, chole Chole, 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 chole Y bonitas Zapatianos, zapateando Zapatianos, estamos bien Nos vemos Zapatea, 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 por Dios Zapatea, 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 zapatea El vico, mi amigo, corazón De la diante por ahí, ¿verdad? ¿Cómo se zapatea? Por Dios Se enseñan, se enseñan Eso vamos a hacer Eso Ahora sí, vamos gozando, gozando Mis alegrい, right? ¡Hино para el baño! uego, saborita, goza ¡Gracias! 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 Chula, 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 chula y bonita Y así vamos a padeando la ultimida en las manos Sírvase mi amiga, sírvase, sírvase Sírvase mamá, sírvase mamá Baila, 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 baila mi vida Goza, 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 goza mi amor Baila, 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 baila mi vida Goza, 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 goza mi amor En esta noche bailaremos En esta noche gozaremos Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias La vamos a complacer por aquí ya Muchas gracias, muchas gracias por ese cariño Baila, baila, baila mi vida Goza, 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 goza mi amor Baila, baila, baila mi vida Goza, 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 goza mi amor En esta noche bailaremos En esta noche gozaremos En esta noche bailaremos En esta noche gozaremos Así bailamos y gozamos y nos vamos Nos vamos o seguimos Seguimos la llapita Vamos a ver por aquí Vamos a ver el grupito más saludo Está pateando, está pateando la última Y nos vamos Vamos a ver el grupito más saludo Así bailamos y gozamos en esta marugada Eso bonita, baila, baila Y como baila la confía en el amor de Dios Eso bonita, baila, 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 baila Eso bonita, baila, 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 baila Puccañao y Cecilia, Cecilia, Cecilia Puccañao y Cecilia, Cecilia, Cecilia Y por allá mis caballeros Sí, 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 como en los cuatro años ¿Cómo se dice? Marcando el mundo Se toma todo eso sí Eso Goza bonita, goza Y así nos vamos Y así nos vamos a agradecer a la familia Cecilia, Cecilia, Cecilia Cecilia, Cecilia ¡Ay, novia, niña! ¡Ay, novia, niña! ¡Ay, novia, niña! ¡Ay, novia, niña! Cecilia, Cecilia Y un carreguita, también Cecilia, Cecilia Y ahora sí, llegó la despedida Dios le pagué Muchas gracias Dios le pagué Y agradecí en la posada y no Eso así Y así nos vamos Despediendo Muchas gracias Es un padre Dios le pagué Eso, baila, baila La despedida, baila Eso, 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 eso ¡Esto! ¡Cómo se dice! ¡Cómo se dice! Hasta mañana Que Dios le pagué Hasta mañana Que Dios le pagué Ya me estoy yendo Agradecido Tu llamocito La posadita Ya me estoy yendo Agradeciendo Tu llamocito La posadita Y así nos vamos Y así nos vamos Agradecido La posadita Muchas gracias ¡Eso! Y bailamos La despedida La despedida Por más distante Por más distante Que yo me encuentre Por más distante Que yo me encuentre Que yo me encuentre Para más distante Por más distante Por más distante Para más distante Muy alita Muy alita Muy alita Muy alita Muy alita ¡Mumita! Los limita Ay, al fin de tu vida, como un tornado quiera Cuando la luz se vencita, cuando la luz se vencita Hasta mañana, que Dios les pague Hasta mañana, que Dios les pague Ya me estoy yendo, agradecida Un llamocito, la cosa linda Ya me estoy yendo, agradecida Un llamocito, la cosa linda Si tú me quieres, moradolito Si tú me quieres, moradolito Nunca te olvides, hasta que vuelva Para tenerte entre mis brazos Nunca te olvides, hasta que vuelva Para tenerte entre mis brazos Y usted vaya a la pasada y ir de la familia ¿Quieres seguir escuchando una vez más? Una vez más, Angélica Una vez más, ¿sí o no? Angélica, la cuadradita de corazón Confirme, confirme Para DJ, que se viene, que se viene en vivo en directo Angélica, la ecuatorianita de corazón, creo que sí ¿Cuántos quieren ver? Una más y no jodemos más Una más y no Nadie ve a nadie Que huele solito, no es que hay vaina, loco Bueno, así pues, bueno, así pues No, no, no DJ, bájame un poquito de volumen Bájame un poquito de volumen, DJ Porque se viene, se viene Claro que sí Una vez más, en vivo y en directo Angélica, la ecuatorianita de corazón En vivo Petición del Manuelito Vamos a bailar esta canción Ya que nos han solicitado por aquí Vente, sube, indesión Vente, sube, indesión Vente a la ultimita Con este asignador Muchas gracias Sí, vamos a bailar esta canción Muchas gracias, muchas gracias Y ahora sí, yo me bailo en la ultimita ¡Eso, traiga, traiga, su ponente, traiga! Por todo mi destino Yo no lo veo si me has querido Yo no lo veo si me has amado El corazón de mi destino Por todo mi destino Yo no lo veo si me has querido Yo no lo veo si me has amado El corazón de mi destino Así es mi vida Así es mi amor Así es mi vida Así es mi amor El amor Así es mi 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 amor Entonces lo veo si me has amado Así es mi amor ¡Vente, sube, indesión! ¡Vente, sube! ¡Vente, sube, indesión! Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Así es mi amor Así es mi amor Y acá abajo que están los caballeros Pensad en ese maldito cariño Sirras esta corona por ella Sirras esta botella por ella Por ese amor Maldito, maldito, maldito cariño Porque en el tejado llora tu solita Maldito, maldito, maldito cariño Porque en el tejado llora tu solita Así es mi amor Con ese destino Haciéndome sufrir Haciéndome llorar Así es mi amor Con ese destino Haciéndome sufrir Haciéndome llorar Y como baila la vida Maldito, maldito cariño Y como baila la vida más hermosa de esta noche Donde se volví, donde se volví 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 ¿Y cómo cantamos? ¿Cómo cantamos? ¿Y cómo cantamos? ¿Cómo cantamos? ¿Y cómo cantamos? ¿Y cómo cantamos? ¿Y cómo cantamos? ¿Y cómo cantamos? ¿Cómo 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 cantamos? Allá, 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 eso, qué bonito, muchas gracias, besos Y vamos a seguir derrando, derrando el sol Y los que están allá al fondo, dame la vuelta a su parejita, dame la vuelta a su parejita, besos Y los que están allá al fondo, dame la vuelta a su parejita, besos Y los que están allá al fondo, no me lleves al fondo, llévame donde mi amor, llévame donde mi amor Y los que están allá al fondo, dame la vuelta a su parejita, besos Y los que están allá al fondo, dame la vuelta a su parejita, besos Y los que están allá al fondo, dame la vuelta a su parejita, besos Y vamos a seguir derrando, besos Y vamos a seguir derrando, besos Baila, 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 goza, besos, salta, salta, besos Cántate y bailando, se alegran las vidas Cántate y bailando, se alegran los días Hay los que están allá al fondo, hay los que están allá al fondo, bailando, se alegran los días Y los que están allá al fondo, las vidas